Kenshi, Cap 2, serie de tal. En el último capítulo empezó serie nueva. Cinco amigos, o seis. Víctor, Joel, Mamerto, Perkin, Skr, Mueldo. Seis amigos. Fundan una ciudad. Hicimos granjas, hicimos minas, hicimos casas, estamos haciendo muros. Ganamos una pelea contra unos vagabundos hambrientos que intentaron rompernos la casa. Todo parecía que había salido bien, todo parecía que iba de puta madre, pero el territorio en el que hicimos la ciudad es de las Naciones Unidas, creo que se llama. Es de una facción. Nos piden 3.000 cats para que la ciudad se mantenga. Si no, nos tumban la ciudad y nos asesinan, supongo. Nos mandan presos. Estamos comentando que debemos 3.000 cats. Probablemente no sean los únicos cats que tengamos que pagar y tengamos que pagar bastante a la semana. Antes de empezar a poner play, hay que tomar una decisión sobre qué cojones vamos a hacer con el tema de los impuestos ya. Yo creo que hay dos opciones mínimas. Una es, tenemos un fucking, pues aquí para pillar cobre. El cobre se vende bastante bien. Se vende como a 300 cats la mena de cobre. Si mi hombre mueldo o Víctor o Joel ponemos a alguien aquí, quien sea, a picar cobre permanentemente, entiendo que llegaremos a los 3 días. Espero que lleguemos a los 3 días. Solamente puede picar una persona aquí. Hay otra opción. Mueldo. Tiene una recompensa de 20.000. Entonces, a ver, hay que decir de mueldo que si no fuera por él, la ciudad ya estaba reventada. ¿Se podría recuperar? No lo tengo claro, pero creo que sí. Tenemos el muro este que estamos haciendo. Tenemos al Perkin aquí. Perkin ahora mismo se está encargando de triebra, ¿no? Tenemos una plantación de triebra aquí, otra aquí haciéndose. Y Perkin se está encargando de llevar triebra aquí, que ya tenemos 7. Con esto 7 podemos hacer otra más. Necesitaríamos otros 3 a mayores, porque es 10 para hacer la segunda granja. Entonces Perkin es el granjero oficial. Y también saca agua de aquí. Bueno, pues para regar esto y generar triebra estaría bien en algún momento, porque por ahora no tenemos una fuente de alimentación. Entonces, si hacemos la triebra, podemos hacer pan. Y eso estaría de super puta madre. Aquí estamos haciendo la entrada de la ciudad, por ahora. Y tenemos salida de material de construcción, que es un material que necesitamos para hacer los muros. Material de construcción 1. ¿Cómo se hace? Están aquí mi hombre, Víctor, y mi hombre Joel. Víctor y Joel, Joel y Víctor. Y Skrrr también picando aquí, ¿no? Los 3. Pero básicamente lo que van a hacer es picar piedra, traerla aquí y generar materiales de construcción, que se pondrían, almacenarían aquí. Los materiales de construcción también se venden bastante bien, pero por tiempo empleado, yo creo que lo más rentable es ir a por cobre. Y quizás procesar el cobre. He hecho lo último que hice también es aquí un maniquí de entrenamiento, que no nos vendría mal. El maniquí de entrenamiento lo podríamos automatizar también, pues si nadie tiene nada que hacer, que se venga al maniquí, ¿no? A trabajar. Por ejemplo, Perkin. Porque Perkin ahora mismo es depósito triebra, granja, tanque de agua y pozo. Pero en algún momento no tendrá nada que hacer. Así que lo que le voy a decir es que venga aquí y entrene, ¿vale? Para que le suban las stats del personaje, que están bastante flojos. En la última pelea debieron de subir algo, pero no mucho. Y Muerto es el que se está encargando del cobre. O sea, Muerto está, yo creo, no sé qué opináis vosotros, pero creo que es el líder. ¿Sabéis lo que os digo? Quizás no sea el presidente. Pero es el líder espiritual de esta shit. O sea, nos salvó. Está minando lo que necesita minar. Esto es básicamente el recap de Kenshi. Vamos a jugar ahora. Vamos a ver si pillamos el dinero. Hay alguna otra opción también. Creo que Mamerto le había dado ítems para ir a vender, ¿no? Bueno, tiene aquí unas placas de hierro que podría vender. Mamerto, ingeniería y después mina. ¿Estamos investigando algo? No, porque no tenemos libros. De hecho, no solamente no tenemos libros, sino que además no tenemos ni dinero para comprar libros. De hecho, ni me plantearía comprar libros porque necesitamos dinero para que el pueblo no sea arrasado. Hay 5 de cobre. Se vende por 180. Es muy poco. Tengo, he desbloqueado ya algún... Tengo un procesador de piedra y refinería de hierro. ¿A cuánto se vende el hierro? A 135. Es que no tiene sentido porque el hierro lo picamos y después lo convertimos en placas de hierro. Y aún así son más baratas que un puto pedrolín de cobre. Entiendo que el pedrolo de cobre se pilla con alguna investigación aquí de forja, ¿no? Es que ya no tengo más cosas para investigar porque antes de investigar más cosas avanzadas necesitaríamos subir de nivel tecnológico 2. Que esto es el equivalente a subir en los RTS cuando subes en plan edad de hierro, edad de bronce, ¿sabes? Se te desbloquean más cosas. Pero por ahora no podemos hacer nada de eso. Skrt. También le voy a decir que si no hace nada, que entre en Skrt. Pero veis, ahora ha soltado un hueco de la mina. El Joel. Se traen aquí el material de construcción, entonces ya se han puesto a picar. El tema es que aquí no pueden picar más, si no los pondría todos a picar aquí. A ver, en las malas también podemos vender la comida. Que se vende bastante bien, ¿eh? A 200. Pero aún vendiendo toda esta comida no creo que nos llegue para... La triebra se vende muy mal. También podríamos robar. Estamos en el día 4. 3 de la madrugada. Llega el día 7, ¿no? De madrugada también. Si tuviéramos que robar... Vale, Mamerto. Ahora mismo... No sé si es el más prescindible. ¿Con quién exploraríamos? ¿Quién es el explorador? Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar toda esta mierda que conseguimos el último día. Láminas faciales blindadas. Y lo voy a vender todo. Con Mamerto. Voy a ir a la ciudad al lado y voy a vender... Estas cosas son los ítems de los enemigos que derrotamos cuando nos asaltaron. Eso hace de día, gente. Buah, empieza a haber smog en la puta ciudad. Vamos a ir a payaserío, ¿no? A ver qué plan. Vamos a ir con mi hombre Mamerto. Con toda la cara tapada, gente. De hecho... Skrt. Vale, lo voy a poner también de ingeniero. Porque si nos vamos a mover con Mamerto... Pues que alguien se encargue también de ingenierear mientras. Muerto va a estar a puro cobre. Muerto es el salvador. Buah, qué guapo está esta ciudad, tío. Es que este es el sitio donde había que construir. Tenía que buscarme algo así. Esto está guapísimo. Así rodeado de... De río, tío. Puro castillo medieval, gente. Y, gente, aprovecho este momento para agradecer a la peña que estaba viendo el Kenshi y tal. Me lo estoy gozando. El primer vídeo se ha apoyado. Que flipas. Los streams también. ¿Qué pasa? Mamerto está siendo atacado. No, en serio. Muchas gracias. ¿Quién ataca a Mamerto? El perro este. Está herido. De granjeros rebeldes. Esto hay que pensarlo bastante, gente. Estamos en guerra con los bandidos de la polvareda, que creo que fueron los que nos atacaron. Cazadores de esclavos. Estamos también con un menos dos. No quiero liarla con más gente. Prefiero ir bajo perfil por ahora, ¿vale? Necesitamos camas. El otro día también lo pensaba. Hacer edificios según la utilidad de los edificios, ¿no? Pues, por ejemplo, edificio de camas. Edificio de panadería. Edificio de crafteo. Edificio de tienda. Nos dejan pasar. ¿Qué facción es esta? Ciudades Unidas. Vale. Todo esto es robado, pero me da un poco igual. La plancha de hierro yo creo que voy a aprovechar y la voy a vender ya que estamos aquí. Después me gustaría ir a estación de paso y ver qué facción es de la estación de paso. Porque si es una facción distinta, podría plantearme robar. A todo esto. Tenemos dos saves, ¿vale? Según las normas. El primer capítulo no hice ningún... No he cargado partida, pero tenemos dos cargas, ¿vale? Es un poco las normas que nos hemos puesto. Voy a vender aquí. Esta peña va... ¿Sabes? Ataque 31, defensa 59. En el momento en el que me pillen robando... Va a ser un problema. Vale. Vale, vamos a vender 300 los libros, tío. Vale, voy a vender los pantalones. La idea de traficar 100%. La cabeza también. Todos los objetos robados los voy a vender. Voy a vender hasta... No, esto no lo voy a vender. ¿Cuánto es? 12. No me cunde. Y esto 49. Es que no los voy a usar. La katana 155. Quizá me cunda más que dármela. Hemos pillado 300. Un 10% ya. Voy a mirar a ver si hay gente en... Hostia, con este se puede hablar. ¿Quién es? Izumi, vagabundos. Oye, tú necesito trabajo. Puedo repararte, pero lo que... ¿De verdad necesito a alguien que patrocine mi investigación? Entonces, ¿quieres investigar? Puedo apreciar un buen cerebro que te parece si vienes con nosotros. Patrocinarte, pero si no eres más que una chavala. Quierdete, chavala. ¿Qué hacemos? ¿Uno, dos o tres? Vale, sale el dos, ¿no? Claramente. Entonces, ¿quieres investigar? Puedo apreciar un buen cerebro que te parece si vienes con nosotros. Primero necesito algunos fondos. Como que rompí algunas cosas en una tienda de por aquí. 2.500 cats lo cubrirá. Necesito los 3.000 para que no me revienten la ciudad, gente. Le voy a decir que no puedo echarle una mano. Lo siento, ¿vale? Porque si por lo que sea más adelante nos va bien, pues le voy, vengo y la ficho, ¿vale? Hay veces que solamente hay una oportunidad de reclutar un solo NPC. Mira, tengo un regalo de recuerdo de mi viaje a los enjambres de la semana pasada. Hay peña aquí hablando, ¿no? Con este me deja hablar, que es este Stork. Aquí puedes hacer una de estas tres cosas, forastero. Beber, contratarme o callarte. Me he venido a reclutar. Eso es así. Tienes suerte. Soy un tirador. Puedo disparar a un pájaro en el cielo. Una espada no puedo moverla a una mierda. Págame 6.000 y te acompaño. Otra vez quizás. ¿Y este? Gustaven vagabundos. Exenjombres sin un patrón. Trabajaré por 2.000 cats más comida. Maldición, no puedo pagar eso. O sea, hay buena peña para reclutar aquí, ¿eh, gente? Rips. Vagabundos. ¿Y este? O Safi. Vamos a hablar con todo el mundo, ¿eh? Estás aquí para reclutar. Solo cobro 3.000. No puedo pagarlo. Hay algunos que vienen gratis, pero... ¡Joya! Club, club, club. Estás aquí para beberte recuerdos perdidos también, forasteros. Has venido a reclutar. Estoy aquí para reclutar. Y tú, ambos. Tú, le digo ambos. Porque si le digo reclutar, yo creo que se va a rayar. Va a decir, pues, tanto dinero. Igual por carisma le podemos reclutar. Ambos. Solía regentar mi propio bar en las afueras para viajeros estenuados, llamado la garra pateadora, hasta que los bárbaros Sheck lo arrasaron. Eh, pero me siento afortunado de haber escapado de una pieza, incluso si perdí mi bienamado bar. Tan solo echo un huevo de menos a hacer mi salsa artesanal especial para los habituales. Así que eres un cocinero, entonces cocina para mí. Retíralo entonces o date la vuelta y termina tus días como un cobarde. Así que estás aquí para encontrar un escuadrón. ¿Qué le decimos? Tercera, ¿no? Así que estás aquí para encontrar un escuadrón. Así es. Ya he visto lo de Kat. Si necesitas un cocinero estás de suerte, pero nadie quiere un cocinero por aquí, solo quieren. De todas formas te cobro 6.000 con mi propia protección. Contra el comercio esclavista seguro que lo comprendes. Demasiado no puedo permitírmelo. Hay otra cosa también. Creo que en esta zona, o sospecho que en esta zona podría haber una ciudad en la que comprar esclavos. ¿Qué opinamos de la esclavitud? Esa es la ficción. O sea, ¿qué opinamos de la esclavitud en el videojuego, quiero decir? Aquí hay otro man, Lars. Tú eres de las dunas, ¿verdad? Por suerte para mí sí. Algo te preocupa. ¿Por qué preguntas? Eso no es cosa tuya. Mucha opción, ¿eh? Algo te preocupa. Mi vida está en peligro. He hecho enfadar a la nobleza y ahora vendrán a por mí. No dudarán en torturarme hasta la muerte, malditos sádicos. Tengo que salir de aquí. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué hiciste para volverles tan locos? O no me voy a involucrar en esto. ¿Qué hiciste para volverles tan locos? Conspiración. Parece que alguien se convirtió en un ricat. Chon. Porque el dinero del juego son cats, ¿no? Por delatarme. De cualquier forma estaré muerto si no me he ido antes de mañana. ¿Cómo puedo ayudar? No, no me voy a involucrar en esto. Parece que te lo buscaste. Lo digo yo. Queremos ayudarle. ¿Cómo puedo ayudar? Los guardias no me dejarán salir de aquí sin más. Son avariciosos. Tendré que sobornarles 3000 cats. ¿Crees que puedes ayudarme? Estaré en deuda contigo el resto de mi vida si haces esto por mí. No cuento con tanto dinero. Joder, ok. Aquí arriba no hay nada. ¿Eh? ¿Se puede hablar con este man? ¿Quién cojones es este man? Es un esclavo, ¿no? No tiene que... ¡Eh! Nos están atacando en la ciudad. ¿Quién ataca? No. El perro este nos va a atacar. Viene corriendo, ¿eh? Muerto se lo baja, ¿no? Si le mete una buena hostia en el estómago ya está. Sí. Pelea. Pelea. Han sido ellos primero. Y estos son 4 por 25... 28, ¿no? Pero bueno, por redondear. Son 100 cats. Y esto 262. No está mal. Estufa de cocina. Una estación donde puedes preparar todo tipo de cocina. Esto me molaría hacerlo. Necesito energía para ello, pero bueno. Las vamos a hacer aquí. No se puede construir dentro de construcciones incompletas. Vale, aún está sin hacer. Vale, esto me la pela. No lo necesito todavía. Eh, fogata. Voy a hacer una fogata. Hay una arriba, pero voy a hacer una aquí también. Al lado de la... Al lado del rollo de comida. Porque si traigo aquí los filetes... ¿Alguien más tiene filetes? Este. Bueno, es él todo el rato. Si pongo aquí los filetes, los puedo cocinar. Ahí estaría. Vale. Pues tenemos un poco más de dinero. Con muerto. Ha sido un buen incidente, la verdad. Eh, vamos a seguir con Mamerto. Quiero hablar con este pibe. A ver quién cojones es. Necesitas un chef. Prepara un formidable bocarena y un sake que hace que te bailen los calcetines. ¿Cuál es tu precio? 6.000. Es muy cara la peña, ¿no? Entiendo que ya no hay más bares. Aquí está Done. Esto es el cuartel. Todavía no voy a robar, gente. No quiero tomar esa decisión todavía. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto es Ciudades Unidas. Vamos a ir a la estación de paso con Mamerto. De hecho, si esto es una ciudad pequeña, pues entonces... Facción Cazadores de Tecnología. Ya lo veo ahí. Y esto es Ciudades Unidas. Y esto es... No me lo dicen. No es suficientemente grande, ¿no? En cualquier caso es una facción grande. Los Cazadores de Tecnología. Podríamos robarles a los Cazadores de Tecnología y vender en el payaserío. O robar en el payaserío y vender en los Cazadores de Tecnología. Supongo que no me interesa joder con las Ciudades Unidas si van a venir a joderme los tributos. Pero es que los Cazadores de Tecnología son muy duros también. ¿Esto qué es? Cazadores de Tecnología. Estos son... Estos son mercenarios. ¿Esta peña? ¿Este men? Te vas fuera de la ciudad. Necesitas reclutas. Seguro. Podría emplear un nuevo recluta. Podría 3.000 cats. Antes de que abandonen el pueblo, me echas una mano. ¿Alguna habilidad? No, pero aprendo muy rápido. Olvídalo. ¿Este? Necesitas ayuda. Vale, esto es para guardaespaldas. Pacificador de loís. Siempre que necesitas asperezas con el imperio, ya sabes dónde encontrarme. ¿Esta? Tienes interés por unirnos. Unirnos, vagabundos. Estoy interesado. Quizá, primero, quiero saber quién eres. Le digo lo de quiero saber quién eres. Soy unos contrabandistas. Bueno, era unas contrabandistas la traducción del palo. Sin más. Me escapé por los pelos con un soplón y decidí dejarlo para siempre. Viajar fuera del pueblo parecía un buen comienzo. Bien, eres bienvenido a acompañarnos. ¿Cuánto vas a cobrar? Entonces, ¿cuánto vas a cobrar? No. No creo que esto parezca una buena idea. Lo siento, lo siento. Pensándolo mejor, no estoy interesado. Eres bienvenido a acompañarnos. ¿Cuánto vas a cobrar? 3.000. No dispongo de esa clase de dinero. Es raro encontrarse con alguien que te venga gratis. Este es otro sitio donde podemos vender también. Vamos a ir a último vagabundo. Con mamerto. ¿Y este? Ladrón perista. Algo para traficar. Comercia. Camisa de harapos negra. Sin más, para venderle movidas, ¿no? Pero te cobra la mitad. Supongo que es un vendedor ambulante. Está bien eso. ¿Cómo van en el pueblo? A ver cómo vamos de cobre. 10. 10 por 200... 2.000, ¿no? 1.900 tenemos, básicamente. Por ahora. Movidita. Movidita. Banda de los huesos. Nos van a crujir... ¿Cuántos son? Nos van a crujir. Que flipas, gente. ¿Qué hacemos? Primero de todo, guardar. A ver cuántos hay. Hay 4. Hay 5. 1, 2, 3... Con este no puedo ni pelear. 1, 2, 3... 4, 5. Están hambrientos. 6. ¿Van a bajar por aquí? Me han robado. Pero aquí arriba no tenía nada. Van a venir aquí, ¿no? Vale, están atacando a muerto. ¿Y si pillamos el cobre y corremos? Muerto, muerto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pillamos todo y corremos, ¿eh? Y la comida. Están persiguiendo a muerto. Puedo hacer tiempo muerto... Hasta que venga esta peña. Vale. Este que se lleva el cobre. Bueno, igualmente me los llevo. Por si acaso. Vale, este lleva el cobre. Víctor, que se pille la comida. Y se pire con Joel a tomar por culo de aquí. A estación de paso mismo. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. ¿Qué hacemos con estos? ¿La intentamos pelear? Muerto no gana. Muerto no gana. Tienen que correr. Este va muy cargado, Skrt. Vamos a intentar proteger a Skrt. Le ha metido una hostia. Vale. He pillado todo el agro con muerto. Skrt debería escapar. Muerto tiene que hacer tiempo. Perking... Perking... Tira pa' qué. Nadie con tareas. Voy a intentar hacer tiempo con muerto. Muerto pa' cuatro, eh. Mira, tienen todos... Tienen todos la espada caída. Voy a intentar hacer un hit. No, ni de coña lo meto. Ni de coña. Este ya ha corrido bastante el Skrt o qué. Viene un quinto, eh. Y un sexto. Voy a intentar huir poco a poco hacia allá. Es que quiero que ataquen sobre todo a muerto. Vale. Skrt, Joel y Víctor. Víctor y Joel... Los quiero... Dentro o dentro. A ver si los guardias nos pueden ayudar. Muerto debería bloquear bastante bien, eh. Y corre mucho, además, el cabrón. Pero no quiero que se acerquen mucho a Skrt. Por si pilla agro. Ha parado todos los ataques, gente. Vale, estos dos ya se piran. Quedan tres. No van a volver, ¿no? ¿A dónde van estos? Aquí no tenemos nada, ¿no? Un muerto ha chupado un hit en el pecho. Vale. ¿Qué coño hay aquí? Gremio de comerciantes. ¿Me ayudarán los comerciantes? Vale, muerto. Escapan. Escapan. No se quedarán en mi casa, ¿no? Están revisando todo. Se piran. Voy a acercarme un poco con mueldo. Que se cure. Ahí se está curando. Entiendo que cada mob tiene que entrar en todas las casas para... Pero no me pueden ocupar esta casa. O sea, la ciudad, tío. ¿Me van a ocupar la ciudad? Los baiteo con mueldo. Fuera de aquí, cabrones. Ya no me atacan. Sí que me atacan, sí. Vale, voy a intentar llevarlos hacia los... Hacia el gremio este. A ver si aún sigue por aquí. Si están aquí, ¿no? Voy a intentar llevarlos hacia ahí. Es que pierden el agro muy rápido. Vale. Me siguen dos. ¿Os veis? Vale, ahora solamente me sigue uno. Igual le juego el uno para uno. Quiero intentar acercarlos un poco más al gremio mercenarios. A ver si el gremio me ayuda. Parece que no, ¿eh? Se la pelamos que flipas. No, yo creo que no. No, claramente se la suda. ¿Qué venden, por cierto? Mierda. Bueno, ya que estoy aquí, le voy a vender esto. Para, 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 para. El tendero no puede permitirse eso. Me he comido un hit mientras. Uno para uno, ¿vale? Veintitrés. Le voy a quitar la mochila. Veintinueve de defensa muerto. Treinta y uno, veintitrés. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a, voy a ir con Skrt también. Voy a mandar a Skrt. Pero necesito que Víctor y Joel y Perkin se queden aquí. Y Skrt que, que deje los recursos, la mochila que se la deje a Joel. Va aguantando muerto mientras. Dos para uno yo creo que se lo podemos, se la podemos ganar. Pero Skrt tiene que ir a ayudar. Le hemos metido algún hit, ¿eh? Pero con el bloqueo va ayudando. El bloqueo suele ir muy bien. Prefiero no jugármela y seguir aguantándole. ¿Cómo va Skrt? Aún le queda de cojones, ¿eh? Uh, muerto ha chupado en la cabeza, creo, ¿eh? Va aguantando, va aguantando. O sea, los comerciantes very poch, ¿no? Ahí viene Skrt. ¿Lo veis del fondo? ¡Mirad allí! ¡Le ha metido una hostia dura! No ha llegado a tiempo. reiniciando. Reiniciando. ¡Combate dojano! Me lo bajo. No me lo bajo ni de palo, gente. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Reiniciando en 88 segundos está de vuelta. Gente. ¿Entra el hito o qué? Bloqueado, cabrón. Vamos a porloquear. Muerto tiene que levantarse, lo curo y revienta a este men. ¡Ah! ¿Y si traigo a todos nuestros amigos, gente? No sé qué hacer. No sé si aguantaremos tanto tiempo, ¿eh? ¡Joder! Ir para allá. Está chupando, gente. No puedes, se va a liar. Bloquea esa, por favor. La ha bloqueado con la cara. ¡Skirt! ¡Va a morir, gente! Nos ha humillado. Reiniciando. Muerto vuelve a la vida. Skirt inconsciente. Muerto. Tienes que salvar a Skirt. Tiene botiquines. Mira estos perquinazos, gente. Necesitamos el pueblo de vuelta. Sin pueblo, gente, no podemos conseguir dinero. ¿Qué coño hacemos, gente? Se me ocurre una opción, pero eso nos va a hacer retrasar el dinero mucho. Dos opciones, se me escuchan. Se me ocurren. Podemos ir a vender el cobre y contratar mercenarios que nos acompañen y revienten a toda esta peña. O sacarlo de vender a muerto. ¿Eh? ¿Banda de los huesos contra? Granjeros rebeldes. Espero que no me hayan visto. Me deje la mochila, es verdad. Vale, pues a Momerto lo voy a mandar aquí a por la mochila. Ahora sí, eh, hijos de puta. Ahora sí, eh, hijos de puta. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Se han calentado los bandidos y han atacado a los comerciantes. Van a chupar. Los vamos a pillar a todos, gente. Los voy a lootear a todos. ¿Qué coño es esto? Ah, vale, es un enchufe que tiene ahí la movida. Vale, 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 vale. Ahora nosotros comemos patatas. Toma, hostia. Eh, muerto. Róbale todo a ese hijo de puta. ¿Este de qué es? Espera, banda de los huesos, sí. Eh, espada. Pantalones. Esto es mucho dinero, además. 757, gente. Muerto este también. Tenemos unos pantalones de 200 y pico. Las botas son de 149. Está muy bien. Vale, ha quedado este en el suelo. Queda este por lootear también. Han reventado a tres. Víctor. Looteátelo. O estos pantacas 223. Igual con todo este dinero podemos hacerlo, eh. Bien, bien. ¿Todavía ha quedado gente aquí? No hay gente aquí, ¿verdad? Sí que hay gente aquí. Vale, ahora tenemos mucho dinero. Voy a contratar igualmente a los mercenarios, eh. Otra banda de huesos más. Se han liado con... ¡Vaya hostia! Le ha caído, chaval. Para mí. Los voy a lootear. Nos están ayudando estos. Voy a pillar esto. Todo. Vale, 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 vale. Si se acercan más a la ciudad se los baja. Otro más que ha venido. Otro más que va a caer. Y eso es dinero para nosotros, gente. Nosotros observamos. Están peleándose ya de todo. Nos van a... Nos van a zafar el pueblo, gente. Nos van a salvar el pueblo estos. Los comerciantes, al ver la desesperación de Muerto y de Skr, deciden ayudarnos, gente. Así es el lore. Estamos en deuda con esta peña. Y había otro aquí más que se están peleando, ¿no? ¿Dónde lo han tirado? Aquí. Les voy a ratear todo. No sé si queda nadie, pero el que quede nos lo podemos bajar entre los cinco. Buah, ya a ver si hay sheets. Esto... Esto está muy lejos, ¿no? Esto, esto... Creo que ya no hay... Ya no tenemos ni más espacio, gente. Vale, este sí. Y la armadura no estaba mal que se la llevara también, ¿eh? Vale. Ya está. Tenemos todo. ¿Quién es este? Joel. Joel. Ok. ¿Queda alguien aquí? No queda nadie. Nos vamos todos a payaserío a vender. Vale, a ver cuánto dinero sacamos de todo esto. Yo creo que nos da 3.000 y nos da de sobra, ¿eh? Pero hay que defender esa ciudad. Esa ciudad tiene que... O sea, no puede ser que vengan cinco mans y digan, ahora es mía la ciudad. ¿Sabes? Eso es un problema gordo. Aunque paguemos los tributos y todo eso... Si no es una ciudad defendible, no hacemos nada con la ciudad, tío. Necesito refuerzos serios en esa ciudad. Poner unas torretas estaría guay. La mochila no. La espada sí. 500. 37. Voy a vender todo, ¿eh? Las telas podría quedármelas por ahora. En principio las armaduras que se han puesto no las voy a vender, a no ser que lo necesite. Esto fuera. Víctor tiene dos espadas. A Skirt le convenía una espada grande. Pero bueno, es que necesito la pasta. Por ahora necesito la pasta, ¿vale? Porque necesito también libros. O sea, si me sobra dinero voy a pillar libros para generar mejores recursos que nos den más dinero, ¿sabes? Estas son buenas armaduras, ¿eh? Las podría aprovechar. Skirt. Que venda esto, que venda esto. Si se quedan las armaduras me la pela. 4.000 ya, gente. Picador a caballo. Es buena shit. Se lo puedo dar a Skirt. Vale, y voy a vender la katana. Va a ir con un arma de sable. Creo que el sable le va mejor. Pantalón paño samurai. ¿Lo puedo llevar? Es buen pantalón, ¿eh? Vamos a hacer así, va. Voy a aprovechar un poco el equipo. Esto fuera. Es que también necesito kits de reparación, gente. 4.600. El cobre, obviamente. La comida, ¿no? Mamerto, esto es tomar por culo. Este man aún tiene cosas. Perkin. ¿Se puede poner una armadura? Es que esa es un mil y pico, tío. La vendo. Ponte una armadura más sencilla. Vendas de artista. Ponte los huesos. 8.000. Voy a pillar unos cuantos libros. Me voy a quedar en 6.000, pero voy a pillar unos cuantos libros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto necesito para la mejora para el siguiente tal? 6. Vale, pues pillo 6. Vamos de vuelta a Carvalho, gente. Just can't wait to get on. On the road again. ¡Eh! Que me deja unos dientes ahí por pillar y eso podría ser un libro. Fuera y fuera. Dos libros. Largo. Sí, tenía uno. Kit de reparación de esqueleto. No sé por qué no lo usa. Se está haciendo daño la cabeza. Vale. Necesitaría comprar otro, ¿eh? Pero por ahora... Por ahora lo que más me interesa yo creo que es cerrar el puto... What? Mamerto se acaba de bajar... Mamerto se acaba de bajar... Un granjero rebelde. ¿Qué hace aquí un granjero rebelde? Is this... La leyenda de Mamerto. Gente, ¿creéis que Mamerto debería ser el peleador de karate? Le quito el arma. Que aprenda karate. Vale, entonces, ¿qué plan ahora? Mamerto está ingeniereando... La prioridad ya no es el cobre. La prioridad ahora mismo son los materiales de construcción. Mira la ganga. Mira el Perkin cómo camina, tú. Deberíamos priorizar a muerte hacer los muros. Ahora mismo Perkin que está... Bueno, ahora Perkin está con el... Con la comida. ¿Quién tiene la comida? Víctor. Víctor que se venga aquí y deje la comida en el baúl de la comida. Perkin lo voy a dejar con las granjas. Vale, la granja es una inversión a largo plazo. Yo creo que la necesitamos. El único que le tengo que cambiar las tareas es a... Es a Mueldo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar trabajando piedra pulida, genera piedra y la manda aquí. Que genera materiales de construcción. Con los materiales de construcción construimos la casa. Que es una buena zona para defender también. Y los muros exteriores. Entonces, Mueldo. Ahora estaba trabajando en el cobre. Ya no trabaja en el cobre. Ahora va a trabajar minando. O aquí. O aquí. Let's go. Vale, si aquí abajo se pone rojo... Es que nos están atacando. Así que gritad. ¿Quién tiene los libros? Perkin. Vamos a dejar los libros ahí. Voy a poner ahí el nivel tecnológico 2. Ya lo estudiarán. Ahora mismo no es una prioridad estudiar. Necesito hacer esto rápido. Sobre todo esto. Me cago en Dios. Vale, vale. Se ha levantado este el espadachín. Espadachín fugitivo. No puedo hacer cárceles todavía. Claro, eso es de nivel 2. Joder, lo que esquiva, ¿no? Puro Matrix, tío. Matarlo ya de una puta vez. ¡Dale, Mamerto! Mamerto Karateka, míralo. Tuvo que venir muerto también. Toma, hostia. Muerto. Vale. Inconsciente, warrior. Ya se morirá. ¿Qué dice este? Hiciste que se ensuciasen mis andrajos, dice el Perkin. Sin más. Vale, aquí es eso. Un día hacer otra granjita más. Estamos en el día 5, 6.000 de cat. Estamos bien. En cuanto salga de aquí un material de construcción va a ir directo a la casa, ¿verdad? Entiendo que las cárceles es eso, ¿no? Este... Me molaría hacer una cárcel. Si tuviera una cárcel, ponía esta en una cárcel. Y después había una opción de ficharlo, pero entiendo que no. Gente, esto se convertirá en unos buenos esclavos. ¿Quién? Están pillando a alguien aquí, ¿no? Espadachín fugitivo granjeros rebeldes. ¿Veis? Están pillando peña. Estos de aquí, los cazadores de esclavos, es peña que como que captura a gente muerta. Hostia, protector del corazón. Aún tenía móvidas. Bueno, no me quiero acercar mucho. Capturan a gente y la venden. Entonces, pues podemos nosotros también vender o podemos comprar. La casa ya va a estar hecha. Ahí está, casa hecha. Y ya empezamos con los muros. Hasta que no tenga los muros hechos no quiero saber nada de nadie. ¿Qué coño pasa aquí? Granjero lisiado. Lo están intentando pillar. Está huyendo, tío. No quiero saber nada, tío. Vale, ahí está. ¿Veis? Funciona perfecto. Roca, material, almacén de materiales, Mamerto se lo pilla y empieza a construir. Está haciendo ya la puerta. Necesita cinco materiales de construcción para hacer la puerta. Esta puerta hay que defender. ¡Eh! Espadachín fugitivo de los granjeros rebeldes nos está atacando, gente. Es un esclavo. Es un esclavo. Se ha levantado. Estaba vivo. Buena hostia, chaval. Le voy a robar todo. Le voy a quitar los grilletes. No se muere, ¿no? Vale. Y lo voy a llevar lejos de aquí, ¿vale? No le voy a quitar la vida, pero sí le voy a quitar las cosas. Que no hubiese venido aquí a atacar. ¡Más peña! Otro más. Son esclavos todos. ¿Qué hacen aquí tantos esclavos? Y nos intentan atacar a nosotros. Si tuviera cárceles los metía en las cárceles, ¿eh? Pero no es el caso. De nuevo. Voy a dejar ahí con su colega. Buen lanzamiento, la verdad. Buen lanzamiento. Guardia de caravana esclavista traficantes de esclavos. ¿Qué hacen aquí? Parece que no nos atacan a nosotros. ¿Qué cojones quieren? ¿Perdón? ¡Ah! Se van a llevar a este. Están llevándose a toda la gente que se ha quedado dentro, ¿no? Algo ha sucedido aquí. No me gusta nada tenerlos dentro, ¿eh? Es una visita un poco rara, tío. Preferiría que se fueran lo antes posible. Vale, y esta granja ya está hecha, así que, Perkin, vamos a hacerle una cosa. Trabajas en esta granja, en esta granja, y cuando no trabajes en la granja pillas agua, y cuando no pilles agua trabajas en las granjas y cuando acabas de trabajar traes las cosas de la granja aquí, traes el agua ahí y si no, generas agua. Y si no, a pelear. Ya tenemos dos granjas. Así que en algún momento cuando se nos acabe la comida, que todavía queda bastante, tendremos triebra y tendremos que construir una panadería. Hay que moler la triebra, hacer harina y con la harina pancito bueno, gente. Y ahí ya tenemos nuestra fuente de alimento infinito. Me da un poco de palo tener a Perkin trabajando fuera, ¿no? Pero tiene sentido porque las granjas dentro ocupan más espacio que otra cosa. O sea, aquí debería estar defendido esto, ¿no? Debería estar aquí como las cosas más importantes y las granjas si quedan fuera pues tampoco pasa nada, ¿no? Gente, tenemos la puerta. Tenemos puerta ya. Miren. Se puede cerrar. ¡Meu deus! Abierto al público. En principio no. Me habéis dicho una cosa muy interesante también en comentarios, gente. Sería bueno hacer dos entradas seguidas. En plan para adentro quizás un poco tonto. Quizás por aquí hacer como otro muro y otra entrada aquí. Para que tengan que entrar por dos entradas. Para tener como una especie de piscina en el medio y en esa piscina con torretas de hecho lo podíamos ir haciendo. Pero bueno, primero mejor acabar el muro de fuera, ¿no? Y no, no, ni. No, ni. No, no, ni. No. Que se vengan para el centro ellos. Si nos atacan 20 o una cosa así. Que se vengan aquí al centro. Esta abrirla y después cerrarla. Y esta también. Pero bueno, eso es más para adelante, ¿vale? ¿Tiene materiales de construcción aquí, mamerto? Construye, cabrón. ¿Por qué no construyes? Construye. Ahí te he visto. Está bobo. ¿Y? Murito de mamerto. Es el principio, gente, de una civilización. Ahí está mamerto ya detectado ahí el material de construcción. Para adelante, mamerto. Ahora la liada va a ser que para picar van a tener que darle toda la vuelta. Pero igualmente estamos bien. El siguiente paso sería estudiar y avanzar de era y hacer unos muros más gordos. Estos muros son muy débiles. Gente, Armando Muritos vive en esta partida. Armando Muritos era un personaje de la run anterior de Kenshi. No la de Ferro y Perro, eso es un spin-off. Murió en... en Carvallo original. Está vivo en esta run. Está en algún sitio Armando Muritos. De hecho, no me acuerdo ni cómo se llamaba el NPC de Armando Muritos. No sé si se llamaría Armando. No tengo ni idea. Le pusimos un nombre custom. Le puedes poner el nombre que quieras a los personajes que reclutes. Es un remake. Nada, gente, voy a hacer como Nintendo. El lore os lo inventáis vosotros y ya está. Granja de triebra mediana quizá la pongo, ¿eh? ¿Cuánto necesito? 25. Fertilidad 100%, redimidos 60, whatever. Lo voy a poner mediano. Me va a construir un mamerto, ¿no? Es que por ahora no necesito hacer pan. Todavía tenemos tiempo. Si no me equivoco, diría que estos tíos parecen esclavos fugados. Espera un momento. Venís a por nosotros. Asumo que no... Son bambis. Nos los hacemos. Perkin bloquea. Redúceles y vende lo que quede de ellos a los esclavistas. Van a por Perkin, además, los hijos de puta. Necesito ADCs, ¿eh? Necesito gente con armas a distancia. Que suelten las mochilas, ¿no? Ya las pillaremos después. Este nos lleva... Pelean todos, ¿eh? Aunque lleven cosas en el inventario me da un poco igual. Yo creo que nos los bajamos fácil. Muerto, MVP, Víctor y Joel atacan juntos. Perkin se ha quedado un poco solo, ¿eh? Vaya paliza. Se ha llevado el Perkin, tío. ¿Y aquí qué? Solamente hay uno y hemos chupado. Buena hostia de muerto. Este está chupando. Perkin va resistiendo, gente. Vale, le están ayudando aquí. Vamos a distribuir esto. Joel con qué ataca? Con una katana, ¿no? Y Víctor también. Mamerto. Vale, Víctor tiene que atacar aquí. Muerto también. Los nuevos que llegan. Y mientras Perkin que intenta aguantar como pueda, ¿no? ¿Dónde están el resto de gente? ¿Están todos aquí? Skrt está lejos. Aún tiene que llegar. Vale, Skrt es la segunda más tocha de todos los que tenemos. Hemos chupado bastante aquí, ¿eh? 29, 24. ¿Quién ha chupado? Joel. Vale, Mamerto puede aquí y Joel puede aquí. Igual debería... Tiene 12 de ataque. Igual debería bloquear. Con Víctor y Joel voy a bloquear. Muerto, a ver si se baja alguien. Y si llega Skrt que ayude también. Buena hostia. Vale. ¿Cómo va Perkin? Va jodido. Perkin, gente. Pero tenemos cosas para curarnos. No pasa nada. Perkin quizá debería curar, ¿eh? Perkin quizá debería ser el médico, ¿no? Ahí entra Skrt. Habrá aprendido algo de la pelea anterior. Skrt. Buena hostia, gente. Joel chupando. Mamerto chupando también. Supongo que no puede bloquear si no tiene armas, ¿no? Mamerto chupando, gente. Víctor, ayuda a Mamerto. No le... Métele una hostia a Víctor. Buena. Uh, ahora va por él, ¿eh? Vale. Si le ataca a este que Víctor bloquee y Mamerto intente pegarle a Melee. Buena hostia aquí de Skrt, ¿eh? Y Muerto también la ha metido. Joel está intentando aguantar y Perkin también. Y estos están aquí dos pa' uno. Seguramente se arregle. Muerto gane, Skrt gane también, pero después hay que desempatar estos combates. Mira Muerto. O sea, mira Mamerto. Buena hostia, pero le ha quitado dos. Eso es porque Mamerto ahora mismo está aprendiendo Kenpo. Una habilidad escasa en estos días y época los guerreros solo consideran el último recurso. En niveles normales de estabilidad, un hombre desarmado siempre está en gran desventaja contra un oponente armado. Sin embargo, hay historias sobre maestros en las artes marciales de altísimo nivel que luchaban parejos en combate contra expertos espadachines solo con sus propias manos. La condición física es un importante factor para un experto en artes marciales. O sea, básicamente es subirte un warrior en WoW Vanilla. Jodido a su puta madre. Te quieres morir. Pero una vez que alcanzas nivel 60, todo el mundo te quiere en tu equipo. Buena hostia, Mamerto. Víctor, métele. No, Mamerto. Es que chupando. No sé si ganaremos esto, gente. Joel le acaba de meter, eh. Gente. Mamerto está fuera. Primera baja. Buena Muerto. Muerto va muy bien. Víctor ha caído, gente. Joel bloqueo. Perkin bloqueo. Skratt uno pa' dos. Se lo van a pitear. Buena hostia. Joel va aguantando. Es que ahora se están empezando a desempatar las peleas, eh. Muerto ganando ahí. Buena. Skratt le mete. Pasa que todavía es muy novata. Pero Skratt tiene muchísimo potencial, eh. No sé si para un para un uno pa' dos. Perkin desde luego que no. Perkin va a ser el próximo en caer. Cuidado ahí. Mátala. Ha caído Skratt. Perkinazo. Perkin curando a Skratt. Es tiempo. Muerto chupando, eh. Necesito ponerlo en otra posición, quizá. Uf. Está chupando bastante. Ha vuelto a caer Skratt. Los ojos de este men están en Perkin. Muerto. ¿Quién es el que más flojo está? Están todos bastante... Este está bastante flojo. Métela ese. Métela ese. Muerto. ¿Se están curando entre ellos o qué? ¡Ah, no! Quieren capturar a Víctor. Skratt inconsciente. Víctor inconsciente. Mamerto recuperación de coma. ¡Mátalos! Bueno. Joel ha caído. ¡Lisiado! ¿Qué ha perdido? La pierna izquierda la tiene muy jodida. Cúrate, Joel. Mi brazo está roto. No puede atacar. Tiene los dos brazos jodidos. No puede hacer nada. Tiene que escapar, Perkin. Corre, Perkin. Están encarcelando a Víctor. Muerto a un pelea. Buena hostia. Estamos fuerísima, gente. ¿Cómo va Perkin? Va cojeando. Y este ha salido corriendo. No, 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 no. 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 No pude ni pelear. Vaya 2G me he marcado ahí. No pude pelear. Muerto se ha levantado. Muerto, corre. Perkin. ¿Pude ayudar a Perkin? No, no puede ayudar a Perkin. Mueldo. Lo están curando, ¿no? Víctor ha sido esclavizado. Te convertirás en un buen esclavo. Gente, ¿queréis que tiremos la carga? No, ¿verdad? Creo que hay una chance. No se va a levantar. Tiene la cabeza muy jodida. Joel esclavizado. Solamente queda muerto y Perkin. Se los lleva. Se los llevan a granja de esclavos del sur. ¿Qué pasa con Momerto? Atacaron a los esclavizadores, ¿no? Otros esclavos. Granjeros rebeldes. Claro, porque son los granjeros rebeldes de la granja de esclavos del sur. Gente. ¡Corre, Momerto! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Momerto! No, para Carvalho no pueden ir. Para Carvalho no puede ir. Los va a acercar a muerto. Necesito otro sitio al que ir. Joder, este era buen sitio para hacer una puta ciudad. Me cago en Dios. ¿Mamerto? Mamerto haciéndose el muerto. ¡Ha colado! ¡Se piran! ¡Psych! ¡Corre! ¡Al agua! ¡Me ha sudado de mí! ¡Al aseto! ¡Al aseto! Deshacen los grilletes. ¡Tíralos! ¡Tíralos! Mario Taco Fields. ¡Es tiempo! ¡Corre, Momerto! ¡Tira para Carvalho! Tiene el pecho un poco reventado, pero por lo demás todo bien. Se pira. ¿Y este? Banda de los huesos. ¿Nos han curado o qué? Vale, igual Mamerto puede ayudar aquí. Mamerto. Deja el sigilo. Corre. Necesitamos ayuda de Mamerto. Víctor, Joel y Skrt en la cárcel. Pensábamos que el problema era pagar impuestos, pero había un problema más grande aún, gente. La granja de esclavos del sur. Bueno, por lo menos los tienen cuidados, ¿sabes? Se van a asegurar de que estén vivos. Pero tenemos otro problema aquí. La ganga se ha dividido. Se ha partido al medio, de hecho. Víctor y Joel siguen juntos con Skrt. Mamerto, Perkin y Muerto. Tienen que ver, a ver qué coño sucede aquí. Vale, ahí eso es. Cúrale el poto. Muerto. Tiene la cabeza jodida, pero debería levantarse dentro de poco. Sigue teniendo 20.000 de recompensa, gente. No digo nada. Vale, lo está curando. Voy a meterle velocidad ahí para que cure el poto lo más rápido posible. Muerto. Solamente puedo llevar uno encima. Y Perkin está muy jodido. Tiene la cabeza a menos 15. El brazo mal. ¡Eh! Mamerto. ¡Despierta Muerto! Gente. Mamerto es esclavo fugitivo. Un esclavo de traficantes de esclavos que ha sido visto escapando. Necesita pasar desapercibido durante un día y evitar ser localizado. Mamerto no puede ir a la ciudad. Muerto se va a estación de paso. Mamerto se tiene que quedar en la ciudad. ¿Tenemos comida? Vale, hay comida. Taxman Visits. Oficial del imperio llegando. Hay que pagar, ¿no? Confío en que tengas preparado tu pago del impuesto vencido. La suma de ver es de 4.500 cats. No eran 3.000. ¿Creía que eran 3.000? ¿Crees que los recaudadores viven del aire? Cuesta dinero visitar tu pequeño cuchitril. Las tarifas de la inspección final han sido añadidos a tu cuenta. El total a deber es de 4.500 cats. Hay que pagarle. Si no le pagamos, estos hijos de puta nos revientan. Pagaré. Bien. Y se piran sin más. Te veré en una semana para la siguiente contribución. Día 6. El día 13 vienen. Estamos jodidos. No tengo ni para una cama. Mil me han dejado. No tengo ni para el kit de reparación demuelto. A ver qué cuesta el kit de reparación. Voy a dejar a Perkin dentro. Aunque no tengamos cama, pues que se quede dentro, ¿no? Y esto que sea privado. Y este man mamerto... A traballar, ¿no? No hay otra. Que coma y acabe el muro. Si puede ser. Si no, que esté aquí. Si no, que esté aquí. No hay otra cosa que hacer. 4.000. 5.000. Le puedo vender la espada. Supongo que es lo mejor. Ese es un morir. Ya encontraré otra espada. Está chungo el game, ¿eh? Está chungo. Vale, vamos a mandar a muerto de vuelta para Carballo. Perkin sigue jodido. Espera un momento, espera un momento. Espera, espera, espera. ¿Qué necesito para hacer una cama? Saco de dormir. ¿Venderán algún saco de dormir aquí? El saco de dormir es un ítem como muy concreto. No lo venden en todos lados. No, no. En el bar. Aunque sea una cama para que un herido descanse. Y nos vamos turnando. Entablillado. Va. Qué desastre, tú. Podemos hacer un depósito general. No existe como un depósito general o algo así. Caja de almacenamiento general. La voy a poner aquí. De hecho, la voy a poner arriba si puedo. Para guardar todas estas cosas. Voy a pillar las mochilas. Vale, aquí guárdate las mochilas. La puta triebra también me la pela. Perkin está en pie. Muerto, acaba de llegar. ¿Le puedes entablillar a Perkin? Sí, le acaba de entablillar, ¿no? Está en ello. Mira cómo está de reventado Perkin, tío. Míralo, pobre. Hay que acabar los muros ya. Vamos a mirar a ver cómo están los esclavos. Voy a ponerlos en sigilo a los tres. Porque eso le sube la stab de sigilo. Así por lo menos farmeamos sigilo. Estamos muy cerca de la puerta, pero vigilada por cinco men. No es un buen momento para salir. ¿Qué otras salidas tenemos? ¿Tenemos esta? Está bien vigilada y ya. Ahora mismo no es un buen momento. Un buen momento sería cuando estuviéramos trabajando. ¿Por qué están presos? Son esclavos. Y vamos a necesitar dinero, tío. Tenemos una semana para hacer dinero. ¿Cómo coño voy a hacer dinero en una semana? Los 20.000. ¿Quién lo busca? La nación sagrada lo busca. Esos son los que aprisionaron a Mario Taco y a Manin en la run anterior. Es como una facción que creen en su líder y todo eso, pero son mega racistas, tío. Solamente hablan con humanos. Va a haber que pensárselo, ¿eh, gente? Podemos hacer una cosa. ¿Puedo ponerlos a...? No estoy lo bastante capacitado para forzar la cerradura. Los grilletes, sí. No pueden con la cerradura. Un 0% de probabilidades de forzar la cerradura. Voy a forzar los grilletes. Voy a ir forzando los grilletes. Lo que me va a hacer esto es... permitirme soltar los pies. Entonces, si por lo que sea me sacan a trabajar, cojo y tiro los grilletes a tomar por culo y salgo corriendo. Pero lo que no puedo forzar es la propia celda por ahora. Igual si farmean mucho forzar cerradura... O sea, si aprenden a forzar cerraduras, porque es una stat también, ¿no? Forzar cerradura. Si suben suficiente la stat de forzar cerradura, quizá ya puedan forzar la cerradura de la prisión. Pero por ahora nada. Voy a dejarlos ahí. Les va a llevar un tiempo. A ver cómo van estos. Seguimos sin material de construcción. Este lado solamente falta esto y ya estaría. No sé si es muy buena idea ahora mismo ponerme a acabar la ciudad, ¿eh? Porque es que si van a venir por dinero... Estamos hablando del día 13 y vienen a por dinero. Quizás debería empezar a buscar dinero en otro sitio. Sí que debería poner a alguien a picar cobre. Va a ser a mueldo. Y Perkin va a estar picando hasta que pueda hacer esto. Y Mamerto va a estar construyendo o haciendo aquí o picando. Eh, estos son esclavos fugitivos. Es que hay que acabar los muros, tío. Tenemos que acabar los muros. No van a poder con las bestias, ¿eh? A ver, esto es dinero. Vale, voy a farmearlos, ¿eh? Y me pienso si entregarlos, la verdad. No sé cuánto me pueden pagar por entregar un... Un fugitivo. Mamerto está siendo atacado. ¿What? ¡Muelto también! Ah, vale, por este de aquí. Se acaba de levantar. Vale, vale, vale. Vale, estamos bien. Joder, era lo que me faltaba ya. Voy a guardar las cosas aquí arriba. ¿Cuánta pasta tenemos aquí? 300 y 300, 600. 800. Vender las mochilas no creo que sea muy buena idea. Siguen ahí, tío. Ahora me perteneces, dice uno. No puedo forzar las cerraduras. No sé si nos dará tiempo a farmear el dinero a puro cobre. Yo creo que habría que pensar en otra cosa. De hecho... ¿Sabíais qué podíamos hacer? Robarles aquí. Es el mejor sitio donde robar. Nos evitamos problemas. Cazadores de esclavos menos dos. Estos son cazadores de esclavos, ¿no? Traficantes de esclavos. Cazadores, cazadores, forajidos, granjeros, ladrones... Traficantes de esclavos cero. O sea, no es nada personal, ¿no? Nos lo hicieron en plan de pana. Les robaban en toda la puta cara, ¿eh? ¿What? Banda de los huesos. Está muertísimo. ¡Corre, Perkin! ¡Míralo! ¡No te atrevas a atacarles, papá! Salir de aquí cagando hostias. ¡Corre! Lo que faltaba. Han vuelto los putos... Banda de huesos, tío. ¡Al agua, ¿no? ¡Nada! Debería soltar la mochila. ¡Correr! ¡Aún corremos, eh! Hostias, corren que se la pera. ¿Se van a cansar del pueblo? Hostia, la comida. La comida, tú. Cerrar la puerta. De hecho, no voy a cerrar la puerta. Está prohibido ser feliz en este juego, gente. Otra vez. Sí, no. Rómpeme la puta puerta. Era lo que me faltaba, ¿no? Te la dejo abierta. Otra vez se han quedado con mi pueblo, tío. Vamos a ver. Entre estos tres, ¿cuánto dinero acumulo? O sea, si contrato a unos mercenarios y los mato a todos, el dinero que me saco de vender sus armas y todo eso, yo creo que lo compensa. El tema es que no tengo ese dinero para contratar a los mercenarios ahora mismo. ¿Hay mercenarios aquí? Son 2.000 por día, ¿no? Vamos a contratar a unos mercenarios, gente. También hay otra cosa, ¿eh, gente? Esta casa está a la venta. Y está bien protegida. Está rota, pero es la misma casa que tenemos en el pueblo. Es esa de ahí. Una de esas de tormenta. Es esta. Es esta casa de aquí. Vamos a ver si hay mercenarios. Aquí debería haber mercenarios. Coño. En el bar. ¿Este qué es? Cazador de tecnología. ¿Cuánto cuesta vigilar mi puesta avanzada? 1.000 cats por día. Vale. Y guardaespaldas, 2.000 por día. Si funciona, sale mucho mejor, ¿no? Vamos a vender todo. Total, me voy a reequipar allí. Todo. 1.300. El agua también me la pela. Fuera. 2.600. Vale. Vale. Después podemos contratarlos para rescatar a los panas. Es verdad. Vale. Vamos a vigilar mi puesta avanzada. 1.000 cats por día. Como mínimo. Además tenemos derecho a saqueo. Eso lo veremos. Eso lo veremos, ¿no? Me lo saqueo yo rápido cagando hostias. Esto entiendo que no es así. Ok. Vamos con ellos. Ya pueden vigilar bien. Vaya tropa de peña hemos hecho, tío. Besa los NPCs del juego sin más mis NPCs. Contrasta un poco la movida, ¿no? Ahí van, ¿eh? Se toman toda la calma. Vamos a roleplay walk también. Gente, en cuanto caigan los enemigos... Join time. Igual les tengo que hacer que pillen agro. Reventárselos. Vale. Hemos pillado nosotros el agro. Ok. No tengo armas. No tengo armas. No tengo armas. No tengo armas. Vale, vale, vale. Déjalos, déjalos. ¿Esto qué es? Enemigo. ¡Enemigo! ¡Fuera! ¡Correr! Ahí, ahí. Defiendan, defiendan. Reventarlos. Mira cómo los revientan. ¿Qué ataque tiene? 31. Aguanta el cabrón, ¿eh? Vale, ha caído uno. Mamerto. Te los joinkeas. Nada para esta peña. Joinkealo. Pin, 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 pin. Ok. Se los está bajando de 3 en 3. De 2 en 2, gente. Sí que cuesta bajarlo. Madre. Tiene bien de vida. O lo están reventando. Pa' ti. Get joinke. Seguimos. Este tiene un... Una ballesta, ¿veis? Se pueden hacer a ballestas también. Armas a distancia. Ha sido worth pillarlos por mil, ¿eh, gente? Es buena idea. ¿Viste el ataque que le hizo? Eso es del mod nuevo. Hizo como un ataque en dash, ¿no? Muerto podría pelear. Muerto. Píllate las armas. Uh, buena armadura, ¿no? Ah, no. Es una mierda. Vale, ahora sí. Ha caído otro aquí. Joink. A ver, cuidado. Mamerto, tú vete sin arma. Joink, joink. Uh, buenos pantacas, gente. Son azules. Mira el perking, tío. Con la plancha hace. Está enchepado el man. Tiene que hacer como 270 grados de ataque. Aún nos va a partir la carusa. Ir con cuidado. Estoy atacando así para subirle stats. Vale, ha caído. El loot pa' mí. Nada de loot pa' esta peña. Loot pa' mí. Fíjate el arma aunque la lleves puesta. Vale, tenemos mucha shit. Tiempo de dejar shit arriba. ¿Sabéis lo que nos venía bien? Un toro. Hay... En este juego se pueden pillar animales. Hay un toro que puedes llevar mochilas. Bueno, hay otros más, ¿no? Pero el más mítico es el toro. Voy a ir a vender todo esto y ya volveré a por el resto de cosas. Todo, ¿no? Por lo menos lo del inventario. Mamerto. La espada también. 3.800. Perkin. La tela la vamos a guardar. Uf. Me ha dolido hacer eso. Debería vender botiquines. Debería vender botiquines, ¿no? Voy a vender un par de ellos, tío. Porque tengo muchísimos de farmear. 8.000. Tenemos 8.000, gente. Deberíamos llevar materiales de construcción. Y acabar los muros. Igual no era mala idea, ¿eh? Son 100 por material de construcción. Voy a pillar. Si me van a cobrar 4.500, creo que estoy tranquilo estando en 6.000. Así. Han sido 17. Está bien. Está bien. Está bien. Y debería hacer pública la ciudad, ¿eh? Estoy tranquilo con 6.000. Porque por lo que sea, si nos vuelven a atacar, pues pago por proteger la ciudad. Que son 1.000. No sabía eso, ¿eh? En algún momento hay que venir a rescatar a esta peña. Eres propiedad. Sigue las órdenes de tu amo y serás tratada bien. Olvida cuál es tu lugar y serás castigada. A Skrrr le está diciendo eso, gente. Vale, estamos en Carvallo de vuelta. Podemos tener un día tranquilo. Podemos tener un puto día tranquilo, por favor. Mirad esos muros. Gente, lo tenemos. Muro hecho. Ahora habría que mejorarlos. A muerto lo quiero seguir poniendo a trabajar en el cobre porque quiero dinero. Mamerto. Vas a estudiar. Vamos a estudiar la tecnología de nivel 2. No sé si los muros los tengo que mejorar manualmente. Creo que sí, ¿verdad? Necesito la mejora de muros. Quiero la mejora de muros. Porque estos son una mierda. Pero bueno, ya no sirve para engañar a la IA. ¿Sabes? La IA ya no va a ver esto como un campo abierto. Si vienen algunos hijos de puta, se pondrán aquí. Muros defensivos. Seis libros. Necesita un banco de investigación nivel 2. Lo puedo construir ya, ¿verdad? No, Merto. Vente para acá. Y todavía están los mercenarios en la ciudad. Esto está de puta madre. Mesa de investigación 2. ¿Qué necesita? 10 placas de hierro. 10 placas de hierro. Si lo pudiera poner en esta esquina estaría de puta madre. No se puede. Bien pegadito a la pared. Pueden estudiar un huevo de peña aquí, ¿no? Pues visto lo visto. Dale, mamagüevo. Ahí. Me sirve. Puesto un poco como las mierdas, pero es lo que hay. ¿Veis? Después hay formación para torreta. No tengo torretas. Todavía no. Necesito la mejora de muros. Manufactura de ropa. Forjado básico de armas. Placas de hierro. Dos. Mejor explotación minera. Refinería. Cajas de almacenamiento. Manufactura. Manufactura de tejidos. Si podemos hacer nuestro propio tejido, esto hace más rentable la elaboración de ropas y armaduras. Camas. Necesitamos el banco nuevo. Las camas venían que flipas. Escapar. No me deja. No estoy lo bastante capacitado. Qué putada tener a estos tres aquí, tío. Mamerto debería minar eso y deberíamos hacer también una plancha de... Porque aquí no hay ningún recurso de hierro, ¿no? No, el más cercano es este. Vale. Y para eso, ¿qué necesito? Refinería de hierro. Aquí, por ejemplo. Necesita placas de hierro. O sea, que voy a tener que comprar placas de hierro, básicamente, ¿no? No las puedo generar por mí mismo. ¿Sabéis lo mejor que nos vendría ahora mismo? Que nos atacaran. Si nos atacaran, haríamos un huevo de pasta, gente. Pero no es el caso. Forzar cerraduras. Torreta. Maniquís de entrenamiento. Forzar cerradura. Torreta 2. Asesino. Y robos. No es verdad. No tenemos jaulas aún. Vio combustible. Poste de luz. Ballestas montadas. Esto estaría de puta madre, gente. Pero necesitamos el banco. Eliminación de cadáver. Esto está bien también. Por automatizarlo y olvidarnos de ello. Muros defensivos. Yo creo que la prioridad ahora mismo son los muros defensivos, ¿no, gente? ¿Qué decís? Joel no puede entrenar caos sigiloso. Forzar cerraduras. Le ha forzado. Le está abriendo la puerta a esta. Joel. Hold. No puede. Le ha quitado los grilletes. Utilizar fuerza. Es que ahora puedo utilizar fuerza. No es suficiente fuerte como para abrir un... Ya. Echame una mano, ¿sí? No te quedes ahí quieto. Le puedo saquear. Caos sigiloso 44% tiene Joel. Es un puto ninja. ¿Y Scar? Caos sigiloso 0%. Le puedo quitar los grilletes a ese también. No llega. No llega. Y ahora no puedo abrir su propia puerta. Me sale un 3% aquí. Pero entiendo que es porque es fuera. A ver, ¿le puedo meter caos sigiloso? No puede. Si se acercara alguien a Joel. Joel le metía una hostia en la nuca. A un... A un guardia. Y se... Y se zafaba. Pero no... No se puede ir. Ni Joel ni Víctor. Ni Víctor ni Joel. Si me pongo los grilletes... No los puedo como volver a cerrar y practicar grilletes con esto todo el puto rato. Este ítem está desbloqueado y puede ser eliminado libremente en cualquier momento. Yo quiero que funcione. En plan... Quiero entrenar, abrir y cerrar este grillete. Yo no puedo, ¿no? Practica el caos sigiloso. Estaría de puta madre eso. Aunque le quite el sigilo no pasa nada, ¿no? ¿Y es que? Nada. Si tuviera unas herramientas... Si tuviera unas herramientas... Mamerto, voy a la estación un momento. Ya, a él lo buscan. Uh, es verdad, a él lo buscan. Vale, muerto. Aquí venden herramientas. Podría pillarle placas de hierro. No era mala idea. Pero no tengo mucha pasta. ¿Cuánto se vende esto? 200. 200. Y la plancha 500. ¿Me llevo unas planchitas de hierro? Sí, ¿no? Porque combatir ahora mismo necesito los muros. Aunque sea para hacer... ¿Cuánto cuesta el... El generador de planchas? ¿Qué pasa? Pues ahí está. 6 es suficiente. Ya está. Me quedo en 5800. Pero bueno, no pasa nada. Vale. A ver si hay un sitio donde vendan herramientas. Porque lo que estaba pensando hacer era... Supongo que no me pondrán problema por entrar en la ciudad. O sea, porque me vean en la ciudad... No me van a pegar. ¿No, Alberto? Corre como un hijo de puta. Que nos vean estos mías. Ya vienen a ayudar. Tío, ya se pueden quedar permanentemente ahí. Ahí están. Podemos pelearla. ¿A dónde va? No irá por la comida. ¿Y este qué hace aquí? Ah, vale. Flechita, ¿no? Está muy guay lo de la flechita. Teníamos que tener más personajes de flechitas. Oh, oh. Mejor meterse ahí. Mejor meterse ahí. Y cerrar la puerta. Bueno, Mamerto debería pelear. ¿Qué coño? Pelear. Este no tiene armas. Perkin me da un poco igual. Pero Mamerto que farmea un poquito, ¿no? Mamerto. Espera, Perkin. Píllate un arma. Perkin debería ser ADC, gente. Perkin deberíamos darle un arma a distancia. ¿Se pueden bajar uno de estos entre los dos? Llevan las mochilas puestas, ¿eh? Le han metido una buena hostia ahí el Perkin. 23 la ha quitado. Muerto ha llegado ya, ¿no? Oh, mierda, 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 mierda. Me he metido en un pueblo, en una casa sin querer. Vale. Mierda, casi la lío. No te puedes meter en las casas de la gente. ¿Qué modo hace estaquear materiales? No hay ningún mod que haga estaquear materiales. Yo creo que el... Hostia, doble vara. El... Lo de esta... Arma a distancia. Para Perkin. Perkin ADC. Vale. No hay herramientas. Esto es joseo grave. Mira, aquí hay herramientas. Esto es joseo grave, ¿eh? Eh, esto es otro mercado. A ver si las venden aquí, tío. Tenemos pasta, ¿no? Necesitamos tener más enemigos, tío. Sierra de arco. Una sierra para metales puede utilizarse para eliminar grilletes, pero no para abrir puertas, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Primero que vaya Carballo. Dale, muerto. Este malote cuesta más de lo que jamás... Who the fuck is this? Este malote cuesta más de lo que jamás... puedas ganar en tu vida, ¿sabes? Cazador noble. Va por muerto. ¿Por qué me ataca a las ciudades unidas? Es verdad, tengo una recompensa de 20k. ¡Corre! ¡Au! No podemos contra esta peña, ¿no? ¡77, cabrón de ataque! Creo que voy a tiraros la primera carga del juego, ¿eh? No pueden contra estos ni de palo. Y Perkin, chupando. Tira pa' dentro. Brazo lisiado, bueno... Inconsciente. Mira los cazadores, se están chupando. Y estos ni se inmutan. O sea, estos son más fuertes que nuestros cazadores. Atácame y mueres. Le dicen muerto, ¿eh? Atácame y mueres. Han matado a los cazadores. Han matado a nuestros guardas, gente. Primera carga. Es demasiado. O sea, muy mal el RNG. Nos hemos encontrado con un noble y ha decidido asesinarnos a todos. Lo tengo ahí en la tienda. Así que no hemos perdido mucho tiempo. Simplemente que al salir de la ciudad me he encontrado con un grandísimo hijo de puta. Ha sido puro RNG. Voy a pillar la herramienta y voy a salir de aquí con mucho cuidado. Míralo. Míralo. Cazador noble. 42 de ataque, 45 de defensa. Y los bambis estos, esclavos. Benji, Aramid y Gurgel. Si los libero, existe una posibilidad de que se unan a mí. Si me quedo en la ciudad, me atacan. Es que son de las ciudades unidas. Noble guardia imperial encapuchado. 61 de ataque, tío. 77 este. Van hinchados, tío. Me voy a ir por el camino alternativo. Abran paso, abran paso. No te aproximes al noble señor. Ahí está. Hombre, si no me voy a aproximar al noble señor. Me voy a tomar por culo de aquí, tío. Mamerto. Toma unas placas de hierro, man. Me llevo esto para vender. No querrás construir esto, ¿verdad? Si que quieres, sí. Mira cómo va. Vamos a hacer una cosa. Ya que Muerto está en busca y captura. Y es un premio goloso. Nos vamos a infiltrar aquí. El plan es el siguiente. Alguien tiene que pasar por aquí. ¿Casual? Y soltar. Tirar al suelo como quien no quiere la cosa. Una sierra de arco. Entonces, la sierra de arco la pillará uno de estos tres pejotas. O sea, pasar un man por aquí, soltar la sierra y uno de estos tres agarrará la sierra y abrirá la puerta. ¿Quién es el escogido para tal proeza? Mamerto tiene la condición de ex-esclavo. No sería muy buena idea. Muerto podría ir. Pero tiene una recompensa de 20.000K. Así es. Esto es una misión para un único men. Perkin. Así es. Además, por sus cualidades físicas de Perkinazo, es posible que no levante excesivo interés entre los cazadores de esclavos. Perkin. Te llevas la mochila. Y mientras Muerto, que se dedique a... Pillar cobre. Objetivo. Ir a la granja de esclavos sin levantar sospechas. Mirar a este men. Mirarlo. Está dispuesto a hacer lo que sea. Estamos hablando de Perkin. Una patrulla. Guardia de caravana esclavista. Traficantes de esclavos. Perkin ya se la va a venir. Es tiempo de cruzar el río. Por ahora, Perkin. No ha sido detectado. Va casual el men. Ahora tendremos que hacernos paso. Por el muro de pedra. Pequeño recurso de hierro a la vista. Perkin. Recuerda el olor de su hogar. El olor que tanto echan de menos. Estos mens. Skrrr. Víctor y Joel. Joel y Víctor. Perkin avanza lentamente. Tiene una buena chepa. Ahí está la ciudad. El trabajo es libertad. Dicen los esclavos. Los esclavos acaban de mirarnos. Perkin. Ha de comportarse de manera natural. Casual el Perkin. Todos los guardas le miran. Podrá soportar esta presión. Perkin se para un momento y sigue caminando el men. Ante la atenta mirada de todos los guardas. Finalmente consigue entrar en la ciudad. Para pasar desapercibido. Lo primero que haremos será entrar en la tienda de esclavos. Perkin. Vamos a hablar con el tendero. Perkin. ¿Quieres comerciar? Quiero comprar unos esclavos. Perkin. Le echa un vistazo. A los esclavos a la venta. Realmente mil. Por un esclavo. Es un buen precio, gente. Realmente podríamos llevarnos al leaf este. Nos hemos dado cuenta de algo. Entre las caras. De los esclavos a la venta. Distinguimos. Víctor. La de Víctor. La de Joel. Y la de Skr. Víctor a cuatro mil. Joel a tres mil. Y Skr a dos mil, tío. Nadie le... Y además que ponen estos dos carísimos, tío. Hay que comprarlos juntos. Que hijos de puta. Perkin. Se hace el Perkin. Tengo un plan. Para no levantar sospechos. Voy a comprar un esclavo. Médico dos. Cultivando dos. Cultivando tres. Médico dos. Saru. Compro a Saru. Se fían absolutamente de mí. Sin momento. Ningún guardia a la vista. De hecho, sí que hay guardias. Perkin se viene a esta esquina simulando que está echando un regote. De repente, casual, emprende la caminada. Cuidado. Es entonces cuando Perkin suelta una sierra de arco. Es entonces cuando Víctor agarra la sierra. Primero, abrimos los grilletes. ¿Mi esclava viene o qué? No viene. Mientras tanto, Víctor. Se deshace de la movidita. Tíralo al suelo, Perkin. Emprende la vuelta a Nuevo Carvalho. Que no se unen. Que no se unen. No quiero un lío. No quiero un lío. Vale, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Ya le dejo tranquilo. Perdón. Ante la mirada de todos estos hombres. Perkin. Ha quedado como un Perkin. Porque se ha dejado mil de oro en un esclavo. Y el esclavo no le hace ni puto caso. Pero lo que no saben es que Víctor está abriendo la puerta a su libertad. Perkin se va siendo observado por los guardas mientras se burlan de él. Pero con una fucking sonrisa en la cara. Vamos a ver si hay algún fanart, ¿vale? Que me están mandando aquí movidas la peña. Tenemos fanart. Dibujo de Víctor. Tenemos dibujo de Perkin y cómic. Minuto 58.40. ¿Qué pasa en 58.40? La comida aquí. Tú, Perkin, dejas tu comida aquí. Ah, es verdad. Habíamos puesto como un baúl de comida para que la gente se alimentara sola, ¿no? Se deberían pillar ya las comidas de ahí. Cuando tengan hambre, ¿no? El almacén de alimento está listo a guardar todo. La van a robar de fuera. Por ahora no ha venido nadie. Un segundo después. Pues, es verdad. Viene todo Dios, tío. Viene todo Dios. Justo después venía la patrol esa, ¿no? Justo después de que dejáramos la comida aparece una patrol de peña sin más. Qué guapo. Muerto defensor de la comida. Está guapo, gente. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.